No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, que es? Espera, ustedes tienen uno ahí. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién no tiene ese rebate para darle? ¡Toma! ¡Scríbete, papi! ¿Viste? ¿Viste cómo soy yo? No, tú no sabes eso, no hay. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Ok, pues le tiré el clúster. ¡Bájate, papi! ¡Bájate! Mira ahí el clúster que yo tenía aquí. Toma eso, papi A mí no me respeta, papi Dámelo, chavos, que voy a comprarle Otro clúster y un extra y de todo Dame Dámelo, chavos Gracias Está conmigo abajo, papi Abajo, abajo Somos nosotros contra ellos Ya está, ganamos Los chavos, papi Los volvieron locos Tanto clúster, tanta cosa Por fin llegué a 300 Milagro Cargamos a Smoke Carroñero Sí, tacho Hizo 5 kills Está bien Oiga, se acopló a nosotros Wow Mira que nosotros no somos fáciles de acoplar Bueno, papi Bueno, si te quieres quedar aquí Vas a ver grandes cosas, Smoke Chau, chau, chau